Gracias Willy por todos los detalles. Vamos ahora con otras noticias. Un hombre con aparentes problemas mentales quemó la casa de su madre ubicada en el kilómetro 67 de la carretera Ciudad Darío. Y esto también ocurrió tras que él hirió con un machete a su padrastro luego de una discusión familiar. Valesca Rivera tiene los detalles. Un joven incineró parcialmente la vivienda de su progenitora ubicada en la comunidad Lomas de San Ignacio en el kilómetro 67, carretera Ciudad Darío. De repente ya se puso así y vea, a mí me ha golpeado él, él me ha hecho todo y yo voy a la iglesia y yo tengo ya sobre 17 años, estoy en la iglesia y él está en la mano de Dios y él se pone así. ¿Pero qué es lo que él tiene? ¿Él tiene una enfermedad mental o consume algún tipo de sustancia? Sí, es que yo lo he llevado al hospital pero de repente él dice que él está sano, que para qué le doy ese tratamiento. Y yo, dice él, ¿para qué? Me dice, mamá, me da ese tratamiento si yo estoy sana, me dice. Pero yo le digo, mira, yo te lo tengo que dar, le digo yo, porque mira, y hoy en la mañanita hizo desastre con él, cortó el marido a mí, yo lo cortó la cabeza, le dio un machete. La familia y la comunidad aseguran no soportar el actuar del hombre que padece aparentes problemas mentales y decidió agredir a su padrastro, a quien le propinó una herida con un machete en la cabeza. Aquí tenemos peligro porque tengo dos niñas que corren peligro y también yo corro peligro y ya va sobre 10 años él ya con ese problema y lo está dando mucho problema y así no podemos vivir. A mi mamá la vienen a buscar de que él está bueno y siempre viene mal, no sé qué será eso. ¿Qué le habían diagnosticado a él? Supuestamente le habían dicho en el hospital del 5 que él tenía, ¿cómo es que se llama la enfermedad? Trastorno mental. Y de ahí le habían diagnosticado una enfermedad que se llama secriciofrenia. Estas humildes personas no pueden mantener la enfermedad del hombre, quien también solicita ser trasladado a un centro psicosocial donde le proporcionen la medicina y alimentos que necesita. Me nieva la comida y él me arma cólera y comienza a disgustir que vos sos un boludo y me dice que te vayas de ir de aquí, ¿qué vas a hacer? No le digo, yo soy Tarzán y pertenezco aquí porque ese potrero yo me mantengo ahí, me mantengo a este lado, cojo así. Y él me dice, entonces me dio cólera y le pegó un garrote a él, entonces el hijo me pegó con un hacha aquí atrás del hombre. Y eso no me pasaba a mí esa onda, así lo andaba, entonces cuando me dieron de vuelta dijo que le puso el machete a él. Pero ellas ya me habían ido a dejar el 5, pero ellos, tal vez que me quieran, ¿verdad? Me traen, me traen, cuando me traen aquí para golpearme y para negarme la comida. Y yo me llamo Juan Ramón. Esta familia quedó a la intemperie y solicita ayuda. Con camaraderas Fernández para Acción 10, Valesca Rivera.